Bueno, yo me llevo la satisfacción de haber pertenecido a este grupo tan amoroso. En verdad yo sentí mucha armonía de todos, me encantó compartir la comida, me encantó la sencillez, pero las cosas hechas desde el corazón. De Thierry, bueno, pues la satisfacción de tener una maestra que trabaja desde el corazón, porque se siente que tú lo que quieres es ayudar, al igual que pienso que nosotras, y eso, conecto padrísimo con eso. Eso por un lado, por otro, pues la técnica hermosa, siempre he sido fan de todo esto, y ahora vivir esta experiencia, y claro, la responsabilidad de seguir trabajando, seguir preparándome para poder ayudar a mucha gente, que ese es el objetivo principal. ¿Cómo fue tu primera experiencia cuando te vas a la primera vida pasada y esta última? ¿Cuál fue? Bueno, pues, en la primera como que fui muy bien, y en esta última sí me bloqueé poquito por una situación en el mar, que yo le tengo fobia al mar, y ya no quise continuar. Pero, algo que sentí en esta y en la primera no, fue que ahora tuve sensaciones de aquella vida en este cuerpo físico que tengo ahorita. O sea, en aquella vida mi cuerpo tenía temperatura porque tenía neumonía, y yo lo sentí aquí, o sea, aquí está el mini split. O sea, yo jamás he sentido calor aquí. Y en ese momento dije, ¡ay, qué cosa, qué dolor! Era la temperatura. Entonces, creo que cada vez vamos conectando más profundo con la práctica, y estoy muy emocionada por seguirme preparando. Ya quiero llegar, leer todos los libros, y ver todos los videos, y seguir avanzando. ¡Excelerlo! Gracias.